En el pitazo te traemos el resumen de noticias los lunes y los viernes, para que estés enterado de las noticias más importantes de la semana. Yo soy Marisol Baliño y este es el resumen de noticias de la semana. El martes 26 de septiembre, el abogado John Álvarez aseguró que perdió la visión del loco izquierdo durante su detención. El abogado defensor Joel García informó el pasado martes 26 de septiembre que al estudiante detenido de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, le diagnosticaron pérdida de visión del loco izquierdo, inflamación del riñón izquierdo y lesión en la pierna derecha, producto de las torturas que ha sufrido durante su detención. A través de su cuenta en X, el jurista detalló que 22 días después de la denuncia sobre las torturas que sufrió el estudiante por parte de funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas, fue que lo llevaron al servicio forense de la Fiscalía. El estudiante de Antropología de la UCB fue privado de su libertad el pasado 4 de septiembre, luego que un tribunal de Caracas lo vinculara a la causa de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión. El miércoles 27 de septiembre, Ronald Acuña Jr. hace historia, es el primero con 40 jonrones y 70 bases robadas. Ronald Acuña Jr. alcanzó otro hito importante en la temporada 2023, al convertirse en el primer pelotero con más de 40 jonrones y 70 estafadas en la historia de las grandes lías. En el cierre del décimo inning contra los cachorros, el venezolano disparó hit, robó el segundo cojín y luego anotó con un imparable de Oz y Alvis para que los bravos de Atlanta dejaran en el terreno al equipo de Chicago 6 a 5. Este mismo mes, Acuña Jr. se convirtió en el quinto pelotero con más de 40 jonrones y 40 cojines estafados. Ahora suma 41 cuadrangulares y 70 robos, lo que representa toda una proeza, pues nadie había logrado más de 46 bases robadas durante una temporada de 40 vuelas cerca. Este jueves 28 de septiembre, el CNE plantea posponer la primaria hasta el 19 de noviembre. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral plantearon el pasado 28 de septiembre posponer la elección primaria hasta el 19 de noviembre. Detalló el poder electoral en su cuenta en X. Miembros de la Comisión Técnica Mixta para la Primaria Opositora hicieron entrega de una propuesta de apoyo técnico a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, en la que también señalan que las postulaciones se realicen hasta el 10 de octubre. La propuesta del cronograma incluye un asamblaje de instrumentos electorales entre el 10 y el 27 de octubre, el despliegue de equipos el 6 de octubre, la entrega de miembros de mesa el 10 y el 12 de noviembre, la instalación de mesas el 17 de noviembre y la votación el 19 de noviembre. La película Simón no irá a los Oscars. El director pide explicaciones a la Academia Nacional de Cine. A pesar de ser la película venezolana más taquillera y premiada de este 2023, Simón no estará en los premios Oscar 2024 en representación de Venezuela. La noticia fue confirmada por el director del largometraje, Diego Vicentini, quien además denunció irregularidades en el proceso de selección y exigió una explicación. Según Vicentini, hubo anomalías en la selección del comité que es organizado por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, la ANAC. Este organismo se encarga de escoger la película que representará al país en la categoría Mejor Película Internacional. Finalmente, este viernes 29 de septiembre, la Corte Penal Internacional informó que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen hasta el 30 de octubre para responder a apelación. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional informó que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela podrán ser escuchadas por la sala a través de la sección para la participación de las víctimas y las reparaciones de la Secretaría, BPRS por sus siglas en inglés. Las víctimas o sus representantes pueden presentar sus observaciones sobre si la decisión del artículo 18, que permite la reanudación de la investigación por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, debe ser confirmada, modificada o revocada en apelación. Las víctimas tienen hasta el 3 de octubre de este año para presentar sus observaciones. Si te gustó este resumen de noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, porque cada lunes y viernes te pondremos al día con las noticias más destacadas del pitazo.